No pude comer la torta, me llevaron un pedacito de huella y un pedacito de otra. Y esa me la trajo el nano recién, mirá, sin saber, ni se acordaba que era el cumpleaños de Oriana. Para como tengo un hambre, que lo estoy hablando, que lo estoy pensando, que lo estoy pensando.